Buenos días amigos de Critero Hidalgo, hoy es viernes 2 de octubre de 2020 y estas son las noticias. Durante las últimas horas, nuevamente Mineral del Chico fue el municipio con la temperatura más baja en el estado de Hidalgo, registró 0.2 grados centígrados. Según indicó Enrique Padilla, encargado de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo, continuamos bajo efectos de la masa de aire polar que impulsa el frente frío, favoreciendo ambiente de muy frío a frío durante la noche y madrugada y fresco y ventoso durante el día. Las rachas de viento podrían presentarse iguales o superiores a los 50 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se mantienen condiciones limitadas para su desarrollo. Durante el primer día del presente mes, en la entidad se detectaron 72 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Asimismo, siete personas perdieron la vida por alguna complicación de la enfermedad respiratoria. De acuerdo con el resumen técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo, el acumulado de contagios y fallecimientos es de 12.457 y 1.988 respectivamente. El Gobierno de Puebla informó que ayer, mientras transportaba despensas a Hidalgo, estado en el que se celebran comicios el 18 de octubre, fue detenido Juan L., alias El Moco, identificado como líder de robo de combustible y relacionado con homicidios y narcomenudeo. El gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que El Moco estaría involucrado en el posicionamiento de aspirantes a cargos públicos en la Sierra Norte de ese estado y en Hidalgo, a través del reparto de paquetes alimentarios en varios municipios. La diputada local afina Movimiento Regeneración Nacional, Arely Rubí Miranda Ayala, presentó una iniciativa con la que se facultaría a cualquier policía para poder rescatar a una especie animal víctima de maltrato o abandono. Durante la sesión de ayer de la 64 legislatura, la legisladora señaló que se añadiría el artículo 95 bis a la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en Hidalgo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a COVID-19. El mandatario norteamericano ya había anunciado que iniciaría una cuarentena debido a que Hope Hicks, su colaboradora cercana, dio positivo al patógeno. Hicks viajó con Trump a bordo del Air Force One para un debate presidencial en Cleveland el martes y a un mitin en Minnesota el miércoles. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Les deseo un excelente fin de semana. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.